¡Suscríbete al canal! 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 La chica bolea, chico palanca, martillo plateado. ¡Guau! ¡Qué fuerza tengo! ¡Felicitaciones, martillo plateado! ¡Realmente tienes el poder de una palanca! ¡Yo necesito tanto martillo para colgar este cuadro en la pared! ¿Quién puede ayudar a este osito? ¡Al chico palanca! ¡Abuela! 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 ¡Tenemos una sorpresa para ustedes! ¿En serio? ¡Así es, abuelo! ¡Somos superhéroes! ¡No me cabe la menor duda, Júpiter! ¡Yo soy el chico palanca! ¡Y yo soy la chica bolea! ¿La chica bolea? ¡Me gusta este nombre! ¡Atención, atención! ¡La señal para las palancas fue activada! ¡En algún lugar del mundo hay alguien que necesita un poco de fuerza extra! ¡Ese es un trabajo para la Liga de las palancas! ¡La chica bolea! ¡La chica bolea! ¡Ella es la chica bolea! ¡Chica bolea! ¡Chica bolea! ¡Convierte la fuerza en energía! ¡Chica bolea! ¡Chica bolea! ¡Su poder es una maravilla! ¡Chico palanca! ¡Chico palanca! ¡Y él es el chico palanca! ¡Chico palanca! ¡Chico palanca! ¡Tiene un gran brazo lanzador! ¡Chico palanca! ¡Chico palanca! ¡Es valiente y un amor! ¡Martillo plateado! ¡Martillo plateado! ¡Él es el martillo plateado! ¡Martillo plateado! ¡Martillo plateado! ¡Es cinético y energético! ¡Martillo plateado! ¡Martillo plateado! ¡Salva el día! ¡Nadie queda enojado! ¡Chica bolea! ¡Chico palanca! ¡Martillo plateado! ¡Vamos, palancas! ¡Qué fuertes son todos ustedes! Voy a necesitar que me den una mano. ¡Guau! ¡Ustedes son mucho mejores que mis historietas de superhéroes! Ahora nos toca a nosotros darles una sorpresa. ¡Qué bien! ¿Para qué es toda esta ropa, abuelo? Yo me veo divertido con este cascote. ¡Se dice casco, Júpiter! ¡Un casco! ¡Tarán! ¡Sorpresa! ¡Una tirolesa! ¿Qué los llevará súper rápido desde aquí hasta la orilla del lago? Yo los aseguraré justo aquí. Y la abuela los recibirá en el otro extremo. ¡Ven, Claudio! ¡Tú vienes conmigo! ¡Buen, chico! Primero irá Luna. ¡Eso! ¡Buen, chico! ¡Solo mira cuántos árboles hay aquí! ¡Cuántos tipos de árboles existen en el mundo! Y ahora Júpiter. ¡Adelante! ¡Super Júpiter volando por el espacio! Pero, ¿por qué los árboles son verdes? ¡Tengo tantas preguntas! Es el mundo de luna, luna, luna.